¿Qué tal? Hoy vamos a hacer un look con doble paleta de Revolution y... bueno, ya está reseñada en el video anterior, lo dejé al final del propio vídeo que está aquí arriba en la caja de información durante el vídeo, os avisaré y haremos un look con dos paletas, o sea, un look con dos paletas así que espero que os guste y empezamos Hola mis chicas, bienvenidas un día más a mi canal, yo soy Katia y si me acabas de conocer, pues eso, que te suscribas, dale a like, comenta, todo lo que tú quieras, ¿vale? Comparte, etc, etc, etc Bueno, como podéis ver ya me he puesto solo en lo que es la ojera y mis dos marcas el corrector camouflage de... bueno, con la ojera, en el ojo, la ojera no llevo nada el camouflage de Catrice en el tono 10 y antes de empezar, ¿vale? antes de que se me vuelva a pasar con el anterior vídeo que tuve que meterlo ahí con calzador, los swatches el clip ya está hecho, con cual, esto lo vamos a hacer bien la paleta que vamos a utilizar como apoyo, porque de por sí sola es toda mates, ¿vale? es la Maxi Relowless Monster Mates, ¿vale? la Monster Mates, que la voy a ver porque si no la voy a reflejar muchísimo, ¿vale? es de estas a ver y es así como podéis ver, son todos unos vivos, todos los colores del mundo y son mates así que, pues dejo los swatches bien Música Visto los baches de esta paleta, pues como os dije en Andradilla, vamos a utilizar dos. ¿Cuál es la segunda? La del otro día, la Earth, ¿vale? Esta. Y dije, bueno, pues vamos a hacer un look en azul y son verdes. Y esta vez me voy a decantar por los verdes, ¿vale? Pero ponible. Un look ponible que tampoco se... O sea, es que yo soy la doña colores, pero un look ponible. Lo fastidiado es donde voy a colocar estas dos paletazas donde yo grabo. Que sea, la mesita donde grabo es minúscula. Si te perdiste el anterior vídeo, que sepas que me cayó el espejo a suelo y no rompió de milagro. Para que veas la cantidad de espacio que tengo. Menos y nada. Bueno, no me he quitado los swatches del brazo, ¿vale? Están aquí. Para hacerme más o menos una idea de qué mate se utiliza. Porque de por sí los mates, aunque no hagan un buen swatch, puede ser que en el ojo funcione muy bien y viceversa. O sea, esto simplemente es una referencia de la tonalidad. No de cómo vayan a funcionar en el ojo. Esto lo voy a recalcar siempre en cada vídeo. Lo que sí que voy a hacer es ponerme un labial neutralillo. Es que se me hagan un... A ver, la ley de los colores, que si te haces unos ojos muy cantosos, te pones unos labios un poco neutros. Si te haces un look neutro, te pones unos labios cantosos. Lo que tengo más de probar este labial en vídeo, bueno, me lo va, lo probaré más adelante. Voy a usar el 05 de los Colorfix. Y voy a usar uno nuevo de los de All That de W7. Pero uno de los fuchsia de ton rojo, así que... Esto no puede haber hecho fuera de cámara, como dice lo del corrector, y ahorra mucho tiempo. Tengo que probar aún con el móvil anterior, a ver cómo grabas, pasa que lo tengo cargando, ¿vale? Bueno, es verdad que necesito espejo para esto sí o sí. Bueno, vamos a empezar. Después ya os iré diciendo que tonos he usado. Por cierto, la paleta Monster Mattes, solo hay dos que son pigmentos, que también os iré después más adelante, ¿vale? Empezamos con el look, que es lo más importante, y después ya, pues, le veremos un poco de, si veis que tal, otras cosillas. Vale. Me voy a meter un verde intermedio, como transición. Es este, ¿no? No, es este. Ah, muy bien. Y aquí no es cuanto el verde, ¿vale? Hay unos cuantos verdes. Vamos a ver. Creo que me he pasado con este verde. Pues mirad, este verde que me estoy echando como transición, es, ¿dónde vas? Este de aquí. Que en el swatch no he hecho un gran swatch y sin embargo... Sí, es este, ¿no? Sí. En el swatch no he hecho una swatch y ni en el ojo. Qué pigmentación. Es lo que me refiero de que a veces no hay que fiarse, ¿eh? Y, por cierto, esta brocha es fluffy, ¿vale? Es muy blandita, no... Cuanto más blanda es, menos producto te va a coger, también os lo digo. Como os dije la anterior vez, me da igual que aquí abajo no llegue la sombra. Lo que me interesa es que vaya un poquito por encima del hueso de mi ceja, ¿vale? Para hacer esa transición. He puesto las cintas para marcar y para no liarla. Como os comenté en el otro vídeo también. Voy a coger esto que me quedó residuito. Después, el ángulo, no sé si vosotros tenemos pasa, que según en qué ángulo estés manquillándote, haces más presión o menos con la brocha. Entonces, no es cuestión de que vende menos, es cuestión de que yo no esté teniendo presión y entonces no queda exactamente igual. Un poquito por arriba. ¡Hala! Y eso... ¡Hala! Bueno, que sepáis que eso es un juego. Y eso es un tren. Sí, township de jugando eso. Y eso que puse en modo avión. Se supone que tendría que estar haciendo andando a esta barra. Bueno. Esta es la Monster Mattes, ¿vale? La tengo localizada y he instalado en los palos, así que la tengo localizada. Para después enseñaros las que voy a usar. Siguiente tono que voy a usar. Voy a empezar ya ahora con la... ¿Está satinada? No, es mate. Voy a empezar con la Earth, ¿vale? Con la Earth voy a utilizar esta angular. Bueno, si no me cae una brocha, no sería un vídeo mío. La cuarta de arriba, o sea, la guarda de la primera fila, que es una verde mate, profundilla, como puedes observar, profunda. Quiere jugar con verdes de diferentes tonos, pero tampoco quedé muy plano. No sé si me estoy explicando. También así probar la paleta, las dos, porque es que claro, la mate, de por sí, al ser todo mates, a ver, sí, puedo hacer un look todo mates, pero joder, al tener esta hora pues mira, tenemos esa oportunidad, qué plísima notificación me voy a decir por aquí, de decir, aquí sonido, aquí sonido, aquí sonido, bueno, que al ser todo mates y esta otra tiene brillos, pues tenemos la posibilidad de jugar, vale, vamos a coger ahora una de estas brillosillas, como la llamo yo, acabo de manchar sin quedar la brocha al tirar la otra, la historia es no me acuerdo cuáles pigmentaban, o sea, qué verdes sí, pero qué tono eran, no me acuerdo si era este, o este no todo, me encantaba, este muy oscuro, este muy claro, no, todo verdes, todo verdes, todo verdes, he tocado este, he tocado este, voy a tocar este, voy a tocar este, este, aquí hay nada de verdes que flipáis, me hicieron satinados, vale, y quiero, probar qué verde me quiero echar, vale, lo tengo claro, tengo claro los dos tonos que voy a echarme, uno para el lagrimal y el otro a cuestión cuál es cuál, y otro para el central, me gusta este intermedio, será este, no, a la primera, es que os lo juro que he mezclado ahí, con ganas, a la primera, vale, además que al tacto se nota terroso como el, como la otra vez, es amarmolado, vale, está al lado de ti, está entre dos azules, acuérdate, para después enseñaros los games y no equivocarme de tono, vale, 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 que te dejan look que no me digáis que no me gusta sin necesidad de glitter ni de glitter glue ni nada de eso ni de correctora mayores ni nada de eso este video va a tener una pelísima de avisos para que no os asustéis como me he asustado yo a ver, es que esta semana es la regata en el township no sé si vos también jugáis sí, qué juego, qué juego vale, preocupa de Dulce y eso lo estamos hoy en yo en el equipo y claro para ganar el premio para que las primeras de la primera etapa porque son cuatro etapas y para ganar la primera etapa pues tenemos que estar ahí a dos a ver que te pego pero le eches que me sonara ahora eso yo me aseguré de que estuviera todo recogido antes de antes de empezar a grabar aparte de que le puse el modo avión es algo que me está llamando la atención y aquí vamos a jugar con dos tonos voy a jugar con un mate muy 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 claro un verde muy muy claro que es el segundo de la paleta los mates para que se pierda un poco o sea para que siga el hilo lo que es la parte mate y ahora unificaremos con la parte salinada vale esto me lo estoy inventando o sea es un experimento me refiero si queda bien o sea la leche te lo puse un poco más abajo ahí miren siempre se me olvida alguna brocha que otra pero todo una de las más importantes que es la de la caída ¿sabéis por qué tira tanto este washi tape? por cierto esta cinta no es coña porque es de scrapbooking estoy usando para esto pero realmente esta será de scrapbooking esta es de latin earth la que estoy usando bonita bonita cuando la vi aquí digo pues para la que más queda bonita esto no es todo verde es la verdad tengo que hacer una limpieza y eso que me metí el scrap y no os creáis el scrap este que me compré de la Petty Mansion no porque tengo la cara llena de de poros ahí obstruidos y de hecho aún no no me los no me ayudó a obstruirlo siempre me entra aquí ya ves que siempre es el mismo ojo siempre me entra algo lo veo un poco apagado o sea un poco demasiado apagado ya voy a jugar un poco si me sale bien la jugada si tenemos leche con este creo que es un azul verdoso es un verde profundo vale con la propia brocha que usé para el animal voy a coger una a ver si no la cago ahora sería importante no cagarla darle aquí un punto simplemente un punto aquí justo donde hace la doblez mi ojo vale para generar un poquito de profundidad es que estas son una pasada tanto las de una paleta como las de la otra para que vea estoy jugando con la misma marca dos paletas diferentes una me costó 10 euros en oferta pero suele valer 11 y la otra me costó 22 euros o sea de novedad la Earth costó 22 euros y la Monster Mattes costó 10 euros y si os podéis fijar lo que estoy utilizando de ambas dos paletas son buenas las sombras son cimentadas son buenas me gusta nada de corjetar es lo que no entiendo tienen la misma formulación o sea que no entiendo lo único que no entiendo es como os dije en otro vídeo es la diferencia de precio ponen la máscara de pestañas la de as de volvoreta o la de bueno la de las mariposas de Mercadona vale as de volvoreta en gallego en zig zag te mides a puntas vale es lo que hago yo siempre falta que ya está en las últimas esta esta máscara de pestañas la tinta que la el pupillón me lo pienso guardar yo los pupillones los reutilizo o sea los limpio y los reutilizo hay gente que tira todo yo no yo los reutilizo si son diferentes pupillones y de que me funcionan bien es cuestión de cambiar la tinta después bueno pues eso as de volvoreta bueno que esta fue de la colección pasión natural me parece si pasión natural de Mercadona bueno me voy a quitar los swatches porque es que si no esto es un cine para enseñarlo todo más que nada esta parte la parte de aquí porque es que si no me mancho vale la otra parte ya me la quito por lo de mí mientras os explico a ver casi la lío ahora se me ha encajado oye se me han encajado a ver vale vamos a empezar con esta vale de este he utilizado esta sombra para la transición esta verde de aquí para lo que es jugar un poco con el lagrimal esta de aquí esta verde de aquí si es un ruido de fondo es el perro que está durmiendo que es por la mañana ahora mismo y cual más se ha usado de aquí se ha quedado aquí y he usado el otro el cual no de aquí no he usado más no de aquí no he usado más he usado dos oye quería usar más sombras y peor he usado esta esta de aquí pero bueno el avión ha empezado muy bien bueno de verdad hoy es el hoy es el vídeo de verdad hoy voy a poner vídeo reseña esta paleta con ruidos de todos los tipos ese es el título porque que ya os lo juro se van a quitar las cintas sé que se va a marcar que flipáis porque tira esto tira que flipáis es muy fuerte es una cinta muy potente es muy buena es de la marca busques es de papelería como tal no es de estas de los chinos que son blanditas que no te dejan ahí la vida eterna en plan a los chinos lo bueno que tienen es que no son tan fuertes las hacen en la paño eso sí que es verdad no son tan fuertes pero es que estas son súper potentes y me descalabran literalmente cada vez que las quito me descalabran bueno sigamos y de la earth vale que esta es la earth lo ponen aquí arriba la earth he usado ahora os explico los dos pimientos casi me olvidé he usado esta para la uve externa esta de aquí vale la cuarta la cuarta es la fila de arriba para la uve externa he usado esta de aquí palagrimal y he usado la que os digo yo que es muy de rosa al tacto pero después la pones y es súper mantequilla esta que dice yo está entre los dos azules pues no me acuerdo esta vale es afinada para que veáis que realmente las paletas son buenas y son más o menos la misma cosa y de esta que se me olvidó casi se me va tiene dos pigmentos en toda la paleta esta paleta tiene dos pigmentos que es este azul de aquí vale que es el número 29 de la paleta y el número 14 que lo tengo marcado con la una este este lila vale estos son los pigmentos la paleta el lila este pues acaso no lo vestís bien porque yo a veces no sabéis que no enseño como el culo pero que no veo mi espalda me estoy quedando sin ella si me quiero poner recta bueno voy a hacer la miniatura entre comillas a ver si nos ha dado otro ruido entre lo que hago la miniatura bien pues espero que os haya gustado si es así dejadme un like que yo lo vea suscríbete comenta que te ha parecido este look es un look ponible por cierto que no me acercaba a vosotras últimamente se me van muchas cosas de no me acerco por cierto si ella es nueva vale cuando veis que desaparezco es que no tengo espacio vital o sea estoy con las penales en cruz literalmente entonces tengo que hacer aquí filiganas para poder acercarme a vosotros y si pese al piercing bien en todo el vídeo será leche pero no creo que ha quedado bastante bien bastante a ver es todo verde vale si no te gusta el verde pues pasate al look pero tampoco es un es un look cantoso de decir dios no me lo pondría nunca a ver es un look bonito yo me lo pondría o sea es que soy doña coloria sabes que soy más canto saca el che de encarga ya voy a invitar la butanera servir de butanera que lo pondré por aquí arriba el enlace eso es ya pero ostras me estáis entendiendo ¿no? es ponible si quieres en vez de jugar con un verde muy oscuro jugar con tonos tierra y después meterlo en verde también lo puedes hacer pero jolín quería jugar con los tonos verdes de ambas paletas y me ha salido bien el look ponible bonito bajo mi punto de vista que esto a gustos colores como dice el refrán y nada más ahora sí que sí que muchas gracias por estar ahí que nos vemos en un próximo vídeo no te olvides de suscribirte darle a like comentar sé que voy a retrasar con la contestación en los comentarios no me matéis no me matéis por favor vale en estos días os contestaré a todos los comentarios porque hay algunos que es que no me los notifica el youtube creator tengo que abrir yo los propios vídeos para ver que hay comentarios nuevos esto es una cosa súper extraña así que perdonadme por eso así que en estos días os contestaré a todas y todos los comentarios atrasados espero que os haya gustado like campanita comparte suscríbete y nos vemos en un próximo vídeo desde Roma como yo os mando un miquiño muy fuerte y hasta el próximo vídeo hasta lo quiño un próximo vídeo un próximo vídeo un próximo vídeo ¡Gracias!